Hoy en día la fe se ha perdido Y la esperanza parece no existir Mucha gente sufriendo en el dolor Y familias destruidas sin amor Por la fe contemplarás lo imposible Por la esperanza que solo existe en Jesús Esta fe y esperanza te dará Aquel gozo que satán te arrebató Fe y esperanza necesitan este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza necesitan este mundo para vencer Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza Por la fe podrás vivir con la esperanza De que Jesús tu familia cuidará Esta fe y esperanza te dará Aquel gozo que Cristo prometió Fe y esperanza necesitan este mundo para vencer Preparando las familias Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Preparando las familias Preparando las familias y el pueblo que verá a Dios Por la fe y la esperanza en Jesús Fe y esperanza Fe y esperanza Fe y esperanza